cliquiando, ¿no? Pero bueno, hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes, aunque ya hoy es estos días. ¿Qué importa si es viernes, si es sábado? Uno no sabe ni qué día es, ¿no? Pero vamos a darle unos minutos que está entrando cada vez más gente. Hoy vamos a tener una clase bastante, con mucho contenido. Si no llegamos a, o sea, va a ser un poquito más avanzada lo que hemos venido viendo. Es súper importante el grado de compromiso, porque aquí es donde vamos a empezar a perder a la gente. Porque si no estamos haciendo el trabajo desde el principio, esta parte es donde realmente, entonces, lo que hemos hecho, hay que tener buenas bases para poder ir avanzando. Entonces, aquí es donde se quedan los buenos y se van los que realmente simplemente están de paseo. ¿Ok? Ya vamos a ver cuántas personas tenemos ya, tenemos 57 personas. Bueno, vamos a darle inicio a esto, vamos a grabarlo para... directamente, vamos a cambiarla acá para... Vamos a darle inicio a la tercera parte de este, lo que llamamos, forma de mejorar nuestra forma de pronunciar el inglés. Yo les puedo asegurar a ustedes, que esta es la parte más importante del idioma. Básicamente, si tú... Y lo he experimentado en todos estos años que tengo acá, casi toda mi vida, donde veo que mucha gente estudia, lee, entiende todo y, básicamente, no puede hablar y es como que si no lo supiese. El hablar... Hay gente que de por sí habla y no escribe. Que el hablar es muchísimo más importante. ¿Ok? Entonces, como les estaba mencionando, este día vamos a tener un día... No, nada. ¿Por qué se va? ¿Ya? Por favor, les pido que los micrófonos lo apaguen. Yo los tengo todos apagados acá. O sea, cuando ustedes hablan y lo abren, entonces se abre, entonces vamos perdiendo tiempo en ese particular. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, es algo bastante interesante donde vamos a empezar a entrar ahorita. La idea de esto es que poco a poco todos vayamos, este... Se entiende lo más familiar con los sonidos. Creo que ya hemos cubierto bastante las S, las TH, todo ese tipo de cosas. Y ahorita vamos a empezar a utilizar frases. Las frases que vamos a utilizar no son frases que quizás... Vamos a aprenderla de una manera como si fuésemos unos niños. No vamos a buscar manera de traducir todo. Sino le vamos a agarrar el sentido. Vamos a leer la frase completa y yo le voy a decir la frase, que esta frase correspondería para nuestro español. Ok. Vamos a hacerlo también interactivo. Así que siéntense cómodos de hacer cualquier tipo de pregunta. Y entonces, básicamente... Básicamente lo que quiero decirles con ustedes es de que... No sé si al principio se siente un poquito como... Es porque estamos entrando en algo, en aguas extrañas. Diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero tengan confianza que este es un método, como lo estoy diciendo, que funciona. Y que algunas veces nos vamos a sentir como un poquito... Pero después poco a poco vamos a volver a caer en la marcha. Como lo estaba diciendo, mucho de lo que ya hemos practicado, que son las S, toda esa cosa, vamos a utilizarla. Porque nos vamos a sentir cómodos de las frases que vamos a utilizar. Hoy vamos a cubrir... Ante todo quiero hablar de una historia de un muchacho que corría constantemente maratones y todo eso. Y un día decidió subir a unas montañas. Y le voy a contar esta historia porque tiene su moralejo. Y subió a la montaña, pero esta vez decidió hacerlo muchísimo más alto. Llegó a un piso más alto, a una parte más alta de la montaña. Y había una casita. Y había un señor en una mecedora frente de la casa, si se lo pueden visualizar. Y acá había... Él le pidió agua. Tenía mucha sed. Y el viejito le dijo, mira, ve atrás de la casa aquí. Y hay una bomba. Bombeala. Y saca agua. Y ahí entonces el muchacho fue alrededor de la casa. Empezó a bombear el agua. Y mientras estaba tomando había un perro al lado que estaba aullando. Estaba aullando muy fuerte el... Aquí otra vez. Y básicamente, el perro mientras aullaba, el muchacho se preguntaba qué es lo que le pasaba al perro. ¿Por qué estaba aullando tan feo? Cuando va al frente de la casa le pregunta al viejito, mira, ¿por qué el perro está aullando? Y el viejito dice, ay, no le hagas caso a ese perro. Ese perro está aullando. Y bueno, ¿por qué está aullando? ¿Por qué? Entonces, él le dice... El viejito le dice, no, ese perro está aullando porque está sentado sobre un clavo. Entonces, el muchacho se queda como pensativo y dice, no es un clavo. Y si está sentado en un clavo, ¿por qué no se mueve? Entonces, el viejito le dice, el perro no se mueve porque el clavo no le duele lo suficiente. ¿Cuál es la moraleja de la historia acá? Es de que muchas veces quizás no hemos aprendido inglés, no tenemos el carro que queremos, no viajamos donde viajamos, no tenemos la plata que queremos, porque no nos duele lo suficiente. Siempre le ponemos a un tercero, la culpa, el gobierno, la situación, esto. Siempre estamos pensando en algo para justificar lo que realmente no tenemos. Si realmente quisiéramos y nos diera lo suficiente, haríamos todo lo que toma para poder llegar a esto. En una temprana edad, cuando yo tenía 16 años, un amigo me dijo una cosa que nunca se me olvidó. Y dice que en la vida hay dos tipos de sacrificios. Lo que toma es llegar a donde tú quieres y lo que toma es aprender a vivir sin él. Y hasta la fecha le puedo decir que las decisiones son muchísimo más fáciles. Y desde aquel entonces me di cuenta exactamente que si quería llegar a algún lado, tenía que decidir si iba a hacer todo lo que tomaba para llegar a él, o simplemente aprendía a vivir sin esas ganas de hacerlo. Pero no podemos decir que vamos a hacerlo, pero no lo hacemos, si lo hacemos, si lo vamos a hacer, y realmente no hacer nada al respecto. Le digo esto simplemente porque del 100% de las personas que están acá, ahorita vamos a ver cuántas ya tenemos, ya tenemos 92 personas, el 30% ha mandado su información y lo felicito, pero todavía hay una gran cantidad de gente que está acá simplemente a medias. Y yo les digo sinceramente, el tiempo es oro, el tiempo tiene valor. Si estamos acá y no estamos invirtiendo este tiempo, hagámoslo 100%. Les vuelvo a repetir que cosas a medias no reciben la recompensa que queremos. Al final del día ustedes deciden hacer lo que ustedes quieran hacer. Yo lo que les estoy diciendo es que está en una oportunidad acá que les puedo asegurar que sí le va a traer el éxito, el objetivo que estamos planteando. Pero tiene que hacerse un esfuerzo para poder hacer esto. Entonces le pido a todos ustedes, y quiero empezar con esto, para que realmente presten atención de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a tener tarea, la tarea hoy no va a ser a través de la historia, va a ser, ustedes me van a mandar videos directamente a Instagram. No tienen que probar por ningún lado, pero tienen que mandármelos, y tienen que mandármelos de una manera que yo lo pueda ver, porque algunas veces me lo mandan, cuando yo lo abro se desaparecen. Entonces si lo quiero ver a ver porque no lo escuché bien, se desaparecen y no lo puedo ver. Hay que mandarlo como cualquier video y simplemente mandármelos por Instagram. Pero les pido que colaboren con esto, porque al final del día entonces, realmente lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo a ustedes, porque no estamos aprovechando. Entonces, la agenda, bueno, aquí estamos hablando, un segundito, para hablarles de la agenda que vamos a cubrir hoy. Hoy vamos a hablar de la pronunciación incorrecta. ¿Ok? Vamos a hablar de los saludos cotidianos que se hacen. Vamos a hablar de los saludos cotidianos como gringo, como americano, no como el literal how are you y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya sabemos que las R son súper importantes, cuando decimos how are you, how are you, casi ni se escucha la R. How are you. Pero ese how are you, realmente al final del día no es algo que se escucha mucho, para serles sinceros, eso se escucha quizás en gente quizás de la tercera edad, pero el día a día de lo normal es algo que realmente no... Y aquí le voy a hablar de las frases que utilizan. Vamos a hablar de la pronunciación incorrecta y de cómo una pronunciación incorrecta te puede meter hasta en problemas. porque puedes pronunciar algo que es una grosería y quizás aquí voy a poner una grosería que quizás obviamente quizás no la entiendan, pero yo le voy a decir que al decirla, le voy a decir qué significa para que realmente a futuro no la podamos decir. Y todas estas frases y estas palabras que vamos a hablar son palabras cotidianas. ¿Ok? Así que tenemos que tener muy... Todo lo que yo les he hablado de la I, de la E, de la O, de la U, todo lo que hemos hablado de todas las letras, vamos a verlos reflejados en esto. Y si no hicieron la tarea que yo les pedí, aquí pueden meterse en un problema cuando traten de hablar de una manera que sea inapropiada. Vamos a hablar de regateando. Vamos a aprender a regatear como lo haríamos si fuésemos a comprar algo. Le voy a enseñar ciertas frases, ¿verdad? Y poquito a poquito vamos a construir esto, como le estoy diciendo, ese kit de supervivencia. Lo que yo le voy a dar es, como le estoy diciendo, enseñarles a hacer arroz y ustedes van a hacer paella. Le van a enseñar a hacer arroz y ustedes van a hacer risotto. Ustedes van a enseñar... Y así sucesivamente vamos a ir creciendo cada vez más. Vamos a hablar de las frases comunes, como lo estoy diciendo, desde el punto de vista de lo que se utilizan. Yo traté de tener cierta cantidad de frases y les voy a explicar cómo funcionan. Ustedes van a ir anotando, ¿verdad? Y acordándose completamente de todo lo que estamos hablando acá. Pero entonces vamos a entrar en materia directamente. Vamos a empezar con los sonidos. Aquí hay dos palabras. Una significa ganador y otra significa salchicha. ¿Ok? Las primeras dos. La primera, si yo digo, como lo diríamos en español, diríamos, I'm a winner. I'm a winner. Y realmente lo que estoy diciendo es que soy una salchicha. Y a winner le utilizan algunas veces como algo despectivo para el órgano masculino. ¿Ok? Entonces si yo estoy diciendo, I'm a winner, yo soy ganador, realmente estoy diciendo algo completamente diferente. La diferencia entre estas dos es que es winner, como si fuese una IE, como les enseñé. A winner. Y después la salchicha sería winner. A winner and a winner. Son dos tonos completamente diferentes. Basado en lo que ya habíamos aprendido en la lección anterior. La segunda palabra es can't. De la contracción de que no lo puedo hacer. Can es hacer. El not es no lo puedo hacer. Pero si lo pronunciamos, can't significa el órgano femenino. Y de una manera muy, pero muy despectiva. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Hay que tener mucho cuidado cuando pronunciamos las cosas. El can't. Aquí tendríamos que decirlo como un poco más hacia la A. Can't. I can't. Y la T. ¿Verdad? Y el otro es can't. Que es algo completamente diferente. Pero vean que pueden sonar similares. Can't. Y aquí arriba winner and a winner. Serían las diferencias. Entrando a otras palabras que son parecidas, que podemos hacer algo completamente diferente. Es la palabra, bueno, que es la palabra word, que significa palabra. ¿Verdad? Y la palabra world. Estas son dos palabras que son muy difíciles para el latino parlante, a la hispanoparlante, ¿verdad? Porque entre lo que llamamos la R y la L, hay que practicarlo. World. World. Y la otra palabra es word. Muchas veces la gente por no pronunciar la E, L, dice el mundo. Y lo que realmente está diciendo es palabra. ¿Ok? Abajo tenemos lo que llamamos una carta y tenemos cuero. Letter. Tú puedes decir letter, pero realmente el americano dice letter. Y leather es cuero. Entonces, letter and leather. Son dos palabras que obviamente hay un poquitico más de diferencia, pero la gente tiende a confundirlas. Letter. Leather and leather. Ok. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá. Las dos para todos. Más mensajes. Perfecto. Simplemente aquí estoy chequeando si hay una pregunta pendiente. Vamos a seguir avanzando. Esta es otra oportunidad acá que, de por sí, muchas de estas cosas que les estoy diciendo, yo básicamente también las experimenté. No hay atajos. Simplemente me hubiese gustado tener una persona que me indicase en su momento. Y quizás pase años diciéndola de la manera equivocada. ¿Ok? Básicamente porque no escuchamos, porque hay que afinar el oído. En esta oportunidad, seek. Seek es como un verbo de buscar. I'm seeking for something. Por buscar algo. Y la palabra seek. Seek es enfermo. ¿Verdad? Entonces, imagínense. Yo podría decir, I'm sick. Y realmente estoy diciendo otra palabra que no es I'm sick. Estoy enfermo. Entonces, estas dos palabras, si se dan cuenta, las dos E es como la I que conocemos en español. Y la I es como una IE. Seek. Seek. ¿Ok? Y dos veces E es como la I que conocemos. Es seek. Entonces, es seek y seek. En la que las de abajo, una es de desert. Desert es desierto. Desierto, la que tiene una sola S es un desierto. And desert es un postre. Entonces, yo podría decir, I would like to have a desert. Cuando realmente estoy diciendo yo quisiera tener un desierto y lo que quiero es pedir un postre. entonces este tipo de gestión como también hemos venido hablando si aprendemos la I, la E todas las palabras básicamente Desert vamos a ir por otra parte otra parte que tenemos acá es los sonidos de estrella que sería star recuerden que la R no se pronuncia muy fuerte no es star y la S soplando hacia afuera lo que hemos aprendido start start es comenzar y star es estrella entonces por no pronunciar la T al final podemos hacer otra palabra que realmente no es entonces starting something star toda la noche había muchas stars en la noche una muy común también es la que van a ver ahorita que es la de comer ok el verbo comer es eat pero el latino tiende a decir it it es it no es eat entonces tú puedes decir it pensando que es it y me imagino que por mucho tiempo pensaban que se decía it como cosa it y entonces comer es it y el verbo el it es it esto es otro perfecto ejemplo de los sonidos que se parecen aparentemente se parecen porque cuando empiezan a escuchar y se empiezan a dar cuenta realmente no son muy parecidos simplemente que nosotros como latinos que O es O y A es A nos confundimos mucho entonces es simplemente cuestión de práctica el calor es hot y el sombrero es hat 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 and hot entonces quizá lo pronuncio un poquito más fuerte para que vean porque no realmente se hace de una manera más suave pero para que realmente vean la diferencia the water is hot and I'm wearing a hat hat es como una A-E hat hat entonces sí realmente hay una diferencia pero tendemos a decir I'm gonna wear a hat entonces puede decir I'm wearing caliente I'm wearing a hat I'm wearing a hat ok la de abajo es algo súper importante en lo que se refiere a a la año hat es sombrero no lo llega a decir year se dice I como si fuese una I-R year la I griega se pronuncia como si fuese una se dice I-E I-year no es year es year 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 y cheer entonces esas esas partes la gente se confunde mucho con eso de acá voy a buscar otra vez aquí me están haciendo algunas preguntas ok por otro lado tenemos acá cerrar acá ya como le estoy mostrando lo de la letra de la I griega es yet yet significa todavía so I'm not ready I'm not ready de estar listo I'm not de no acuérdense como una O-A I'm not ready yet I'm not ready yet pero si digo jet jet fuerte significa avión jet entonces ve la diferencia entre yet y jet yet and jet ok y aquí hay otras dos palabras que la gente tiende a confundir bastante que es el ice de hielo y los el ice de los ojos lo voy a decir cómo es la diferencia el ice de hielo es como si fuese A I S si lo quieren poner en fonético es ice muy suave la S ice y los ojos es como si fuese una Z ice de ice obviamente lo estoy haciendo más fuerte pero si usted escucha la diferencia my my ice hurts ok es ice con una Z ok estoy yendo muy rápido hábleme quien tiene algo que decir tenemos 110 personas que 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 bueno me encanta especialmente porque hay mucha gente que no pudo entrar hoy obviamente porque es viernes santos le agradezco mucho ese compromiso de ustedes este pero aquí estamos 110 personas 111 sigue creciendo si tienen algún tipo de pregunta vamos a decir acá tiene aquí hay un número 9 26 16 no sé si porque no tiene nombre si quieren hacer una pregunta pueden abrir el micrófono vamos a abrirlo para ver y y tenía una diferencia tenía alguna pregunta y y cuál es la pregunta ah se oye nada conmigo perdón aló si tiene 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 alguna pregunta ah no que estaba practicando los y y y ah bueno perfecto perfecto pero puedes preguntar algo si no pero si tienes alguna pregunta no estoy muy bien yo sí ¿cuál sería? me escucha escucho perfectamente ah ok sería sería posible que en un futuro o más adelante podrías poner como una tabla este donde donde puedas colocar no el significado de las palabras sino la manera en que se pronuncia para estar un poquito más guiado e ir practicando o o así es más difícil para nosotros o sea una tabla fonéticamente dices tú en español no o sea no 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 colocar el significado de las palabras sino en español no en inglés me me refiero no colocar el significado de lo que significan las palabras sino solamente escribir la manera de cómo se debe pronunciar sería posible que eso se se pueda hacer bueno eso fue lo que hicimos en las primeras dos partes en las primeras dos si ves las los videos de antes de los otros dos días las letras las puse yo abajo como se deberían de pronunciar ah pero no no estaba en esa clase porque apenas me estoy apenas comencé ayer bueno no te preocupes de todas maneras cuando termine esto es bueno que trajiste eso a colación para todas las personas que se están están empezando nuevos tenemos los videos yo se los puedo mandar y pueden ir a la alianza empresarial ya en YouTube para ver los los videos que tenemos con anterioridad ok ok gracias no pues seguro que sí seguimos ok entonces Adi dígame disculpa no capté la pronunciación de winner and winner ok la palabra cuando se habla de salchicha es como si fuese una i latina ok es winner y cuando se habla de ganador la i es como una e sino que hiciera i es a winner a winner winner and winner ok perfecto muchas gracias yo no sé quién es el que me hace las rayas pero bueno le pediría que no me lo hiciera porque esto queda grabado disculpe ¿cómo estás? ¿con quién hablo? con Carmen perdón ok este escriben igual winner o winner no se escriben diferentes una este me regresaré a la página de acá no hay problema mire así se escriben las dos winner y winner se escriben así pero no se pronuncia acuérdense que la salchicha que le estoy diciendo se dice winner 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 y la otra perdón es es a winner 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 ajá y la i es winner winner no we la salchicha es como una i como la conocemos winner winner sí la podremos en este caso la e es silenciosa y sería w i n e winner ok winner winner y la otra es w e winner 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 e serían como dos e si eliminas la i pones dos e y sería como winner 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 ok bueno poco a poco no no se preocupe si se trata si para eso estamos acá entonces adir adir tengo entendido que cuando está la n después de una vocal pronuncias el sonido de la n por eso es la diferencia en una clase que tuve eso son las diferencias que me dice pero si entramos entrando en todas las consonantes vamos a enredar muchísima gente yo lo que le estoy pidiendo es que más o menos que se prendan las letras ahorita ya vamos a entrar más o más más adelante en ese en ese particular y vamos a empezar a reconocerlas ok 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 para acá eh bueno disculpe sí ¿cómo está? ¿cómo está Adil? muy bien hola ¿qué tal? sí hay una este quería saber en realidad lo de este que dice para no caer en retórica aquí este gear cheer ajá gear y cheer así que se dice gear cheer y cheer ajá porque ear es o sea se dice gear no es gear sino ear ¿no? es como year ajá year ¿y el otro? cheer 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 es como la cheerleader la cheerleader la que aplauden a los a los deportistas cheer cheerleaders cheer ok ok y cheer ¿qué significa eso? disculpe aprovechamos ok year es de años cheer es de como esas como un agasajo o es las que le hacen ¿cómo se llama eso? porrista ¿cómo? porra porrista porra porrista exactamente porras ok más le pido yo sé que quizás mucha gente tiende a hacer esto de ponerle el significado yo le podría quizás hasta una figurita yo le voy a contar una historia de un amigo mío que él al contrario estaba aprendiendo español de por si habla perfecto español ahorita y él agarró calcomanías y las calcomanías las puso todo alrededor de su casa en español entonces por decirte en la nevera había una calcomanía y decía nevera en el vaso decía todo donde estaba alrededor de toda la casa le puso el nombre en inglés porque el de traducir lo que vemos es lo que estudiamos cuando estamos en primaria entonces la idea de esto o sea como dicen no podemos esperar resultados diferentes actuando de la misma manera les pido que no traduz no pongan la información abajo sino lo vean y pongan quizás una figurita que lo reconozcan por lo que es no por la traducción que tenemos ok y confíen en el proceso yo sé que es difícil porque estamos acostumbrados a ciertos métodos pero acuérdate que esos métodos por decirte cuando yo vine de Venezuela yo pensaba que sabía mucho inglés y realmente no sabía absolutamente nada ¿entiendes? entonces le quiero decir esto porque la mejor manera es para no traducirlo pues yo sé que es difícil en este momento entender esa parte pero poco a poco lo vamos agarrando vamos a acostumbrar como los niños los niños no traducen no saben gramática básicamente lo que se hacen es repetir y empezar a entenderlos ok entonces déjenme por acá cerrar los micrófonos y sigo seguimos ok ya hicimos esa parte esa parte de la lo creo que lo más difícil sería por decirle ese también de los ojos acuérdate que termina como en una S y termina como en una Z ok también les pido yo sé que ustedes como les estoy diciendo y sé que aquí hay profesores y hay gente que ha tomado diferentes clases lo que yo trato de tratar de sacarme aquí completamente diferente a lo que esto es un algo muy muy mío ok que está lleno de muchos errores ok básicamente yo lo que estoy diciendo es no basado en que porque yo no estudié inglés como materia sino yo lo estoy diciendo es como me sonaban como las veía como las reconocían y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes de que no sea una materia más de que buscando reglas sino como niños como niños que somos tres años porque quizás algunas veces a los alemanes se les hace más fácil aprender inglés que a los latinos o vamos a irnos más directos si se dan cuenta que a los brasileros se les hace más fácil aprender español que a nosotros aprender portugués ok porque ellos tienen otros niveles muchísimo más unos niveles más altos nasales y todas esas cosas que nosotros no tenemos entonces es como para realmente entender exactamente el proceso de eso siguiendo en esto Bruce es un nombre y el Bruce eso se repite más o menos como Bruce sería como B-R-U-S el nombre Bruce y una S muy suave ok y el Bruce con una del lado derecho es el morado lo que llamamos es un morado me hice un morado I have a Bruce Bruce ok la otra que me imagino que eso yo me acordaba de chiquito que el Beach y el Bitch ok Beach es playa Bitch es perra ok y perra realmente el perro femenino ok entonces mucha gente dice Beach o dice Bitch Bitch es perra entonces o algunas veces decimos cualquier cosa que vamos a decir Sanaba Beach y decimos hijo de hijo de playa cuando realmente queremos decir otra cosa ok entonces simplemente para traerles anécdotas de cosas de cómo podemos hacer errores utilizando la tonalidad diferente si ustedes escuchan a una persona hablando con ustedes en español y le dice me puse los zapatos mis zapatos verdad que sí o sea más o menos lo que quiero decirle hay que saber la tonalidad es zapatos no zapatos es más o menos saber exactamente el tono y esto es donde realmente vamos a aprender y es donde yo les digo a ustedes que tengan confianza pónganse su antifaz negro y no vean porque yo lo voy a llevar a una cosa que cuando se van a dar cuenta que empieza a tener sentido me imagino como ustedes saben si ustedes fuese en un lugar donde no podrían hablar español por nada aunque quisieran van a aprender la lengua esto es lo que realmente lo quiero llevar a que ustedes se acostumbren a escuchar a sentirse cómodos sin necesidad de traducirlos les voy a mostrar frases acá que yo les voy a decir esto significa esto y ustedes la van a aprender una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan acá especialmente aquellas personas que ya hablan inglés lo quiero decir darle frases que hablan los americanos para que ustedes los impresionen a ellos no lo normal how are you I'm very good no, nada de eso vamos a hablar y cuando las personas nos digan algo les respondemos y la gente dice wow y eso nos llena a nosotros obviamente como estoy diciendo en vez de decir qué malo lo hablas es qué bien lo hablas y cómo lo puedo ir mejorando ok entonces lo primero vamos a hablar del saludo ok aquí es hi how are you acuérdense de la R es muy suave anóteme esta frase porque esta frase es parte de la tarea de hoy ok todo el mundo al final de la clase no dentro de 5 horas no mañana al final de la tarde cuando terminen de esto van a grabarlo 10 veces en el teléfono y después me lo van a mandar por video no por historia esta manera no se lo voy a poner muy difícil simplemente mandanme el video por el Instagram donde van a decir hi how are you ok acuérdense del R es bien suave you es como le acaba de decir ahorita al caballero que es you no es you no es how are you es how are you you a dear hi how are you a dear la respuesta de uno es I'm doing well si ustedes le van a responder cuando una persona te diga hey how are you hey I'm doing well thanks for asking what about you lo que estoy diciendo ahí es yo estoy estoy bien gracias por preguntar cómo estás tú o qué tal tú entonces imagínate si alguien te pregunta hey how are you and you say hey I'm doing well thank you for asking what about you ok entonces escriban esa frase porque ustedes me van a mandar esa frase a mí y van a decir hi how are you a dear I'm doing well thank you for asking what about you ok y lo vamos a repetir varias veces aunque nos tome tiempo pero quiero que se sientan súper cómodos con esto hi how are you a dear I'm doing well well I'm doing well significa hey estoy bien ¿verdad? no lo vamos a traducir literalmente sino lo que significa mira eso significa hey ¿cómo estás? ay estoy bien gracias por preguntar ¿cómo estás tú? eso es lo que estamos diciendo pero de una manera como lo dicen los gringos hey how are you I am doing well thank you for asking what about you ok alguna pregunta acerca de eso voy a poner aquí para ver si si alguien tiene algo que decir aquí hay tres tres Carlos ¿puedes abrir tu micrófono? o el iPhone no sé alguien más alguien quiere decir algo el que tenga una pregunta por favor abre su micrófono aló dígame sí era un poco lo que dijo otra persona ahorita por allí o sea entiendo que ya se vieron en las dos primeras clases más o menos la pronunciación de de algunas vocales juntas o cuando porque el tema con el inglés es que mientras en el español la A es A y la E la E y la I es I y la O es O y la U es U en inglés no es así exactamente el tema de las diferentes pronunciaciones que tienen cada vocal o si están juntas con otra etcétera es un tema que obvio hay que estudiarlo no se aprende de un día para otro pero quizás es también entiendo que es muy engorroso y de hecho ya de por sí agradecemos esta alternativa que nos estás brindando pero hacer las láminas un poco digamos incorporar esa información lo que pasa es que acuérdate que sería cambiar mi método mi método no está basado en eso porque entonces entraremos en una materia yo lo quiero enseñar a usted a un niñito no se le enseña a con la G y con la T ¿me explico? no, no, no yo no digo entrar en el detalle de la pronunciación de que mira cuando esta vocale está junto con aquella sino solo el sonido fonético al menos el sonido fonético lo mismo que estás diciendo lo mismo que estás diciendo pero que esté allí puesto ¿me explico? no, no, no te preocupes eso como lo estaba diciendo cuando terminemos esto me puedes preguntar por Instagram y te voy a mandar los dos videos que hemos hecho que era específicamente en la parte fonética de las letras y las palabras y lo que tú estás diciendo ahorita así que así fue que empezamos pero no sé pero en alguna manera todo eso lo vamos a cubrir chévere vale, gracias seguro que sí ¿alguien más? yo aquí dígame mira yo no sé si todas las pantallas se ven igual pero se ven las fotos del lado de las personas y en la thank you for A-S-K o tiene alguna otra letra A-S-K-I-N-G ya va es simplemente donde tiene las cámaras las fotos A-S-K-I-N-G ajá eso es lo que quería saber para y así ok gracias seguro que sí hola ajá Panamá hola soy Maciel mira acabo de encontrar unas cosas que mi hija cuando estudiaba en la escuela en bilingüe no sé si lo aprecias ¿qué dice? ajá y tiene arriba la pronunciación ¿sí? ¿lo aprecias? sí, sí, sí ajá y atrás tiene impresionante la traducción ok lo voy a tomar porque es lo que estamos eh hablando en este momento que es la palabra pero arriba dice cómo se pronuncia exacto pero acuérdense que más importante lo que quiero decirle es los sonidos que yo le tenía en vayan a los dos primeros tú sí estuviste en las primeras sesiones ¿no? sí, sí, sí entonces cuando tengan ese tipo de preguntas regresemos a esa parte porque si no eso es lo que estaba diciéndole que si no sabemos no tenemos buenas bases es difícil ir avanzando porque nos vamos a quedar en el proceso ok este vamos para acá ok entonces vamos aquí por parte hi how are you a dear I'm doing well thank you thank you for asking what about you ok escríbanme eso acá si lo quieren para las personas que realmente para ustedes es súper importante esa parte quiero que lo escriban fonéticamente entonces yo voy a decirlo muy despacio hi how are you a dear ok I'm doing well thank you thank you for asking what about you eso mismo es lo que yo quiero que ustedes me manden ok hi how are you pero no robotizada como lo acabo de hacer yo ahorita sino como una naturalidad hay muchas personas quiero felicitar a muchas personas que me mandaron los los videos de una manera quizás este más como decirlo como sobreactuada y es bueno porque eso es lo que realmente quiero que esté como lo que estamos imitando al americano entonces hi how are you o sea lo voy a decir un poco como sobreactuado hi how are you I'm doing well thank you for asking what about you ok para hacerlo yo de esa manera si se dan cuenta hasta todavía es muchísimo más fácil hi how are you I'm doing well thank you for asking what about you ok más lento hi how are you I'm doing well thank you for asking what about you ahí vamos esto lo vamos a regresar más tardecita otra que es ya más jovial es what's going on qué está pasando ok ya son la gente muchísimo más joven hey what's going on es como qué está pasando eso es una manera también de saludar hey what's going on on como si fuese una what's going on significa hey cómo está cómo está la cosa cómo está la cosa le diríamos en castellano en español what's going on si quieren ponerlo de esa manera ok son frases que quiero que ustedes tengan para cuando la escuchen porque la van a escuchar mucho en la televisión hey what's going on porque así se saluda la gente la gente no se dice hey how are you ok yeah hay gente que lo hace así pero lo cotidiano es hey what's going on hey how are you I'm doing well I'm doing fine I'm doing good what's happening hey what's happening también la tonalidad porque si lo decimos hey what's happening podríamos sonar de otra manera este para acá otra también es what's up como que que hay de nuevo hey what's up what's up es what is up ¿verdad? pero eso es lo que llamo un idioma que lo utilizamos para preguntar qué es lo que hay de nuevo hey what's up ¿cómo estás? what's up what's going on hey how are you doing hey I'm doing well I'm doing fine thank you for asking ¿qué más? ¿perdón? ¿cómo así? ¿qué más? así exactamente como diríamos es lo que te estoy diciendo este si lo llevamos quizás al dialecto venezolano porque ahora no tiene idea hay gente que dice sí ¿cómo estás tú? pero quizás le dice hey ¿qué tal? ¿cómo está la cosa? ¿cómo está la cosa? si te vamos a la cosa muy informal pero la gente dice hey ¿cómo está la cosa? si te pones a desglosarlo literalmente ¿cómo está la cosa? ¿qué cosa? ¿no? pero estamos acostumbrados a ese sonido a ese tipo de cosas lo mismo acá what's going on? déjame tarancar los micrófonos ¿por qué es que se me? what's going on? what's up? what's happening? voy a estar acá porque se me van abriendo los micrófonos acá por eso por eso gracias le pido que me ayuden con esa parte del oh aquí lo fuimos muy lejos ok what's happening la respuesta a una respuesta como estoy diciendo cómo está la cosa si se podría decir y digo hey ¿qué pasa? hey ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo puedo responder no mucho just hanging out hanging out es como que ahí tú sabes pasándola I'm hanging out no mucho just hanging out ok ok no mucho just hanging out esto es es una y es simplemente para que se lo reconozcan de que lo van a escuchar mucho es algo que es muy oye por favor cierren los micrófonos gracias gracias pido que cierren los micrófonos porque constantemente nos interrumpe y nos pierda perdemos el ritmo entonces no mucho no mucho hanging out es algo que usted va a utilizar es muy como todas las cosas que usted sabe como se hablaba en los 70 como se hablaba en los 80 en los 90 este es como se está hablando ahorita hey hey what are you doing hey no just hanging out hanging out si lo vamos a leer literal hanging es guindar estoy guindando pero realmente no es eso es ay pasándole disfrutando hanging I'm just hanging just relajado no mucho just hanging out solamente relajado si quisiéramos traducir que no es la idea vamos por el otro vamos a entrar ahora a la parte importante que es regatear como regateamos si vamos a ir a comprar un carro por decirte o vamos a comprar algo de un precio y queremos regatear a la persona que lo está vendiendo ante todo es how much is it ok or how much is this acuérdense el ATH es como si tú hay la TH que tiene dos sonidos uno es como una D de dormir de dama this como este lado how much is this this se pone la lengua entre los dientes pero decimos dormir pero todavía ponemos la lengua entre los dientes dormir dama ¿verdad? entonces decimos how much is this no this no es how much is this es how much is this ok yo lo estoy haciendo un poquito más fuerte pero para que sepan que cuando decimos this es con la lengua entre los dientes ok entonces eso significa cuánto cuesta entonces si queremos poner no pongamos la traducción literal de toda cada palabra sino decimos how much is this es cuánto cuesta después vamos a ir declusando poco a poco y vamos a entrar en gramática más tarde como le estoy diciendo mi método es te enseño a nadar nadando no leyendo en un libro ok entonces yo sé que es diferente de lo que estamos acostumbrados es cambiar lo que llamamos el paradigma la forma mental de la forma como estamos acostumbrados esto es completamente diferente mucha gente quizás lo considerará como un chiste pero le puedo asegurar de que funciona ok este si una persona me dice bueno how much is this me dice no sé 200 dólares como me enseñaron en Colombia dice cuánto cuesta y por qué tan caro o sea es no importa el precio que nos diga vamos a regatear ¿verdad? entonces la persona nos dice 600 dólares y tú dices das otra vez TH das too much eso es lo podrías eso es la contracción podría decir that is too much that is too much that is too much pero la gente dice that's too much that's too much eso es mucho too much significa demasiado that's too much ok ok más acá porque tengo algunas preguntas alguien que dijo así Carlos dijo perfectamente hay que desaprender para volver a aprender y yo sé que es difícil es difícil porque estamos acostumbrados a una manera y yo estoy diciéndole algo completamente diferente este como sea manténganse ahí conmigo que ya verás que hay luz del otro lado del túnel ok entonces that's too much ok entonces regresamos otra vez how much is this 60 dólares that's too much that's too much ponganlo abajo eso es mucho that's too much y lo vamos a aprender esto lo vamos a aprender en la tarde vamos a hacer vamos a practicarlo how much is this es cuánto cuesta that's too much es demasiado esto es demasiado y tu respuesta a la persona es como una contra contra oferta what is your best deal eso es cuál es tu mejor oferta le estás preguntando otra vez a la persona que te dijo que era 80 dólares tienes 80 dólares y te dicen what is your best deal es cuál es tu mejor oferta deal propuesta deal es como negocio cuál es tu mejor negocio tu propuesta no lo vamos a traducir literalmente acuérdense que simplemente vamos a reconocer la frase what is your acuérdense what con la t w a t con la t como si no es es what acuérdense de un sonido al final como una sh what's your best deal what is your your no es your es your what is your best deal ok y o preguntarle bueno esos 80 dólares is that your best you can do o sea es lo mejor que tú puedes hacer is that the best you can do you is that the best you can do si vamos por eso lo que estoy diciendo es que vamos a reconocer las cosas ustedes pueden hacer su su trabajo y ver de qué se trataba cada una de estas palabras pero yo les recomiendo que se aprendan la frase el sentido de lo que estamos hablando acá what is that the best you can do y después ya se van a dar cuenta cuando empecemos a hablar porque poco a poco este que yo estoy hablando con usted en español se va a convertir en español y después se va a convertir en inglés y después vamos a interactuar y después vamos a ver y ustedes van a decir en qué momento pasó todo esto ok todo tiene que ver exactamente con la capacidad que ustedes quieran poner en esto entonces hay que creerlo para verlo entonces la persona te dice 80 dólares y tú le dices esta es una yo sé que es una palabra difícil ayer la hablamos la hablamos con Carmen que es would would you take 60 dollars que lo podremos pronunciar W O U L L D vamos a pronunciarla para empezar como V de Víctor U D would would aunque es diferente pero podemos empezar por ahí porque es una palabra difícil para el hispanoparlante es would would you take 60 dollars entonces digamos would you take would you lo podemos hasta pegar would you take 60 dollars acuérdate que no digo 60 dólares es 60 dollars como una O que hace A esta clase la vimos en las anteriores would you take take acuérdense que no es take es take taste ok lo estoy desprendeciendo un poquito más fuerte pero es take take 60 dollars 60 no digo 60 como una I es como una E 60 60 dollars entonces vamos a regresar hablamos con una persona y le preguntamos how much is this y la persona nos dice 80 dollars y yo digo that's too much y él me dice yo le pregunto is that your best deal esa es su mejor oferta is that your best deal is that the best you can do es lo mejor que tú puedes hacer y después would you take 60 dollars tomaría 60 dollars alguna pregunta con eso por acá se entiende estamos acuérdense que es importante no se me queden nadie se me puede quedar alguna pregunta alguien que quiera hacer una acotación yo dígame quiero por favor que me pronuncie nuevamente la palabra la palabra would would ok no y eso está bien es una palabra que es difícil es would 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 no se me queden pegados porque es una palabra difícil es una es una de las tantas que vamos a practicar ok vamos a practicar yo entiendo todo lo que está diciendo pero yo entiendo que también tengo que practicar las palabras exactamente y no hay no hay atajos would you a mí en particular me costó ok ese what ese what sería así como el web de pop más o menos algo así se te cortó cuéntame qué dijiste sería algo así como cuando me escuchan que mi conexión está rara ok sería algo así como cuando a uno pequeñito no sé si todos conocieron a pop que te decía web es como ese what algo así como esa entonación si le quieres decir si lo quieres utilizar bueno cada quien utiliza eso y me parece bien pero al final de eso voy a ponerle una de what what con u exactamente y eso es simplemente es una palabra que es importante tenerla ok así que no la no la más adelante yo le voy a enseñar cómo darle la vuelta a palabras que son difíciles para nosotros mientras vamos aprendiendo ok seguimos la persona te dice well will you take sixty dollars y la persona te dice sí ok entonces tú puedes decir ok I have one ok me da uno o alguien te dice mira este quieres una una copa de vino ok I have one yo tomo una escriban ok a w esta es una contracción del verbo como de futuro I will have one ok pero como la gente habla la gente no dice oh I will have one la gente no habla así la gente dice ok I have one I I ok I I ok I ok 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 I have one I have one es importante que vayamos en la secuencia de todo esto acuérdense que aquí esto se lo pueden repetir aquellas personas yo les dije ya en YouTube van a poder conseguir este video para que vayan practicando no sé les pido sinceramente como lo estoy diciendo no se me queden en el aparato revisen los videos anteriores ok para que podamos avanzar de esto porque mi objetivo es dentro de un mes vamos a estar hablando el inglés ok entonces este yo sé que es difícil pero nada es imposible aquí le vamos a poner todo de aquí nada de todo el mundo que no considere que lo puede hacer no no como lo estoy diciendo fíjate poco a poco vamos a ir reduciendo el grupo ok ahora vamos a entrar en frases como esta are you drunk estás borracho are you drunk acuérdense de la u es como una en este caso es como una o u drunk are you drunk estás borracho ok entonces anótenlo are you drunk estoy hablando de todas las palabras más comunes especialmente en el latino de borracho no mentira no 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 estoy hablando de las frases que más se utilizan acá ok are you drunk you have too much si regresamos you have too much to drink tomaste mucho you have too much to drink are you drunk ok you better stop debes de parar you better stop you are drunk ok debes de parar tú estás borracho you are you are drunk o are you drunk este se estoy preguntando obviamente si la persona se está tambaleando you know he's drunk tú sabes que estás borracho you know sabes lo que significa you know es tú sabes ok este es algo importante que estaba hablando con una persona que me escribió ayer no se sientan que este no es su nivel porque este es nivel mira al menos que tú seas una persona que hables como un gringo esto te sirve aquella persona que no sabe nada de inglés esto te sirve aquella persona que está en intermedio esto te sirve así que no lo vean como que ay esto está como muy avanzado no no es simplemente cuestión de agarrarle la vuelta y que no nos quedemos si tenemos preguntas aquí no hay pregunta mala la mala es la que no se pregunta ok aquí tenemos si vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien si no no lo hagamos la otra es esto es frases que utilizan los gringos ok no lo vamos a traducir significa esto oye a mí me caería bien un café anoten lo que dice ahí la traducción a lo latino es me caería bien un café en estos momentos literalmente no es así porque aquí dice use como usar aquí si lo leemos literalmente dice yo podría utilizar yo podría realmente usar un café a la derecha ahora por decirte si vamos por palabras vamos a utilizar la frase completa dice I could really use a coffee right now que significa me caería bien un café en estos momentos léanlo o sea yo estoy viendo las cámaras acá por favor yo quiero ver esa boquita moviéndose I could I could esa L no la pronuncian I could really use a coffee o a coffee a coffee right now right now no no now usted viste como se puso una could could la palabra debe recordarte de la última letra de la D could I could really use a coffee right now I could use a real coffee I could use a coffee right now ok acuérdense que la frase que vamos a practicar hoy es el saludo después esto todo como lo estoy diciendo no se siente como que overwhelmed o sea overwhelmed significa como que embotado como que este hombre no sé qué estaba pensando y nos tiró todo esto encima no escribimos la frase escribimos lo que significa y vamos a ir practicándolo y cuando alguien nos pregunte hey you want some coffee you can say oh I could really use some coffee right now me explico no sería espectacular decirle a una persona que no sabe que estás hablando inglés y que te diga oh I'm doing well thanks for asking how about you ok eso simplemente se hace con la práctica y todo el mundo es más lo estoy diciendo todo el mundo yo a todo el mundo que me mandó el video lo felicito porque la primera parte es decir ¿sabes qué? yo puedo todo el mundo que me lo mandó aquellos que no no me lo mandaron bueno espero que me lo manden hoy ok aquí escriban could this day get any worse podría este día ser peor o sea como que imagínate este no sé me caí un charco could this day get any worse ok could this day could this day get any worse podría poner este día peor worse es lo peor peor bad es malo bad b-a-d bad worse es peor es good bad and worse ok son las tres diferencias no se no se queden pegados ahí simplemente vayan absorbiendo poco a poco could this day get any worse significa eso es una frase muy utilizada acá es que como que como diríamos muy coloquial lo único que falta es que un perro ¿no? o sea algo así could this day get any worse ok eso significa eso could this day get any worse podría este día ponerse peor yo sé que estamos aquí sobre tiempo pero no quiero ¿alguna pregunta? una pregunta se me soltaron el micrófono Adir todas las clases están en la en la cuenta de youtube ¿verdad? sí lo vamos a hacer así ok para que no se sientan como para que esto lo pueden repetir y todo ese tipo de cosas lo único que le pido es como le digo yo invierta invierta un poquito de tiempo ahí y vayan practicando y poco a poco vamos a esto va a tener cada vez más sentido ok ok so you la próxima es you could you could call me and let me know tú me puedes tú me pudiste haber llamado y dejarme saber you could have called me and let me know you could could el B esa contracción es como have yo podría decir you could have called me pero la gente no habla así la gente lo pega como vamos para allá no para allá sino le dicen vamos para allá ¿verdad? esto es más o menos parecido es you could have called me and let me know tú deberías este mira este me vine para acá y no estaba el producto yo digo entonces yo le respondo oh vale you could have called me and let me know me podrías haber llamado y dejarme saber ¿sí o no? es una buena frase you could have called me and let me know esta es una frase muy común acá significa yo no creo que llegue que lo que vaya a llegar yo no creo que vaya a llegar escriban díganme si estoy yendo muy rápido ok Andrés no te preocupes yo voy a leer antes de que termine una cosa las cosas que están escribiendo acá simplemente la gente que está chateando hágame por favor si tienen la oportunidad porque quiero saber qué les parece esta información es muy muy profunda o simplemente digan sí si le parece que están tan al día si le parece bien está perfecto está perfecto buenísimo fine excellent buenísimo excelente así me gusta yo quiero que todo el mundo la manera que ustedes me puedan le voy a decir algo le voy a confesar algo yo no estoy acostumbrado a dar seminarios en en computadora a mí me gusta sentir a la gente la audiencia y la reacción esto me siento así como que estoy hablando con un pedazo de vidrio ahí entonces yo necesito que ustedes digan algo ahí griten no sé lo que ustedes quieran hacer pero gracias oye tienes razón Alejandro discúlpame eso voy a ir a hablar más despacio pero también al final voy a retomar cosas no se preocupen también porque recuerden que también tienen el video yo lo que quiero decirle algo si ustedes entran a youtube hay 80.000 maneras de aprender inglés así que no digan si yo no vengo si no voy hoy voy a ver el video traten de hacerlo interactuar porque yo sé que aquí esta interacción es importante que nos sentamos que nos está hablando en vivo ok el video puede ser que lo utilicemos para respaldar lo que estamos aprendiendo y si me queda alguna duda pero traten de estar acá todos los días a esta hora porque realmente es donde hacen la diferencia Adil ¿puedes pronunciar la oración que tienes ahí bien pausado para claro que sí gracias ok 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 I'm not I'm not gonna be able to make it significa I'm not gonna be able to make it es gonna es una una forma de decir going going ok G-O-I-N-G pero la gente no dice eso se nos dice I'm not gonna be able to make it I'm not gonna be able to make it así es oh perdón linda Esther está bailando ok I'm not gonna be able to make it ¿qué significa eso? significa este tenemos una cena hoy te llamamos por teléfono Esther I'm not gonna be able to make it que quiere decir no voy a no voy a llegar no voy a llegar no me da el tiempo I'm not gonna be able to make it pongan abajo no voy a llegar este necesito hacer un proyecto desde la escuela y es para el martes y es jueves y es sábado y es viernes I'm not gonna be able to make it no es solamente llegar sino no voy a poder a completar lo que quiero buscar este si no estudio las clases con Adir para el 30 de abril I'm not gonna be able to make it ok madre mía necesitamos hacerlo rápido porque ya abrir se acaba pero que se ve una cosa más importante para mí es que no se me quede nadie aquí no hay nadie o sea como te estoy diciendo vamos a reflejar esta clase por el que sepa menos no por el que sepa más si aquí hay personas que tengan estas cosas y cualquier cosa que ustedes digan yo no quiero quiero derrumbar sus ideas ok al final del día lo que yo le estoy diciendo le va a funcionar a unos y a otros no le van a funcionar lo importante es que tenga sentido ok este necesito también que aquí tenemos la gente de Panamá tenemos la gente de Colombia tenemos la gente de Argentina yo quiero que todos esos otros países que no se están manifestando hablen porque lo único que hablan son los colombianos los venezolanos los argentinos también me mandó información y la panameña que está aquí también o sea pero básicamente quiero que todo el mundo porque sé que tengo países por todos lados tengo esta gente de España este aquí hay alguien que está llevando la mano este Andrés ¿puedes abrir el micrófono? si quieres Andrés que cierren los micrófonos los demás por favor Andrés levantaste la mano no sé si fue por ok vamos a seguir entonces vamos a cerrarnos otra vez estas son las cosas que se pasan pero bueno gracias a Dios ya yo me siento el primer día si estaba así todo sofocado por los micrófonos pero ahorita ya estamos en familia aquí ya no no hay problema vamos a ir mejorando todo esto repito esta es una frase muy importante lo voy a decir despacio I'm not gonna be able to make it I'm not gonna be able to make it mira cuando llegues a la casa me llamas a las a las siete I'm not gonna be able to make it ok seguimos entonces esta es otra frase muy seriedad dice tell me eso significa dime exactamente qué pasó tell me exactly what happened tell me exactly what happened ok tell me tell acuérdense de lo que le estaba diciendo no es tell me o sea si lo veríamos en español con la pronunciación diríamos tell me exactly what happened ok disculpen que sea tan así pero lo que quiero es que vean la diferencia entre si yo me vengo a imitar al gringo sería tell me tell me exactly what happened a mí me gusta así este como practica yo la veo ahí con la boquita dándole ok seguimos esto es otra frase dígame disculpe puedes repetir la palabra happen happen como si fuese ok sería como como una j happen 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 acuérdense de como se decía happen ok pero es como una ae happen happen no happen happen exactamente muy bien ok what happened esta es otra frase muy común come and get it come and get it significa ven a buscarlo ok es hey mira te tengo el sobre que te llegó a tu casa come and get it ven a buscarlo mira que te llegó un paquete a la oficina come and get it come and get it fíjense voy a decir despacio come and get it no come and get it ok sino es come and get it get it acuérdense lo que yo estaba diciendo de la it que nosotros como latinos lo pronunciamos como si fuese eat de comer y es si escuchan bien como lo digo es come and get it come and get it mira necesito te llegó la bicicleta come and get it la comida está lista come and get it ok come and get it come and get it todo mira ya tengo todo ya tu carro está listo come and get it tu carro ya lo arreglé el mecánico te llama hey guys you know what your car is ready come and get it tu carro está listo it's ready acuérdate que no es ready como la R it's ready it's ready come and get it ok esta es importante ok discúlpeme que me he pasado 10 minutos pasado de hora pero me emociono y ustedes me ven a mí todo efusivo este pero es porque realmente considero que esto es importante la información que tenemos acá si alguien te dice mira este eso que me estaba diciendo Carlos de las letras y las consonantes look it up look it up es búscalo hoy en día se dice google it porque google tu buscas todo en google entonces en vez de decir búscalo porque obviamente aquí tratamos de decir somos flojos en vez de decir look it look it in google ¿verdad? podemos decir podemos pegar todo junto y decir o sea ¿cómo explicarlo? lo voy a explicar o sea o es look it up que es una manera look it up es búscalo mira cómo es que se dice en inglés fotografía look it up es búscalo o si no es look it up puede decir google it es como búscalo en google google it mira ¿dónde queda la farmacia más cerca de acá? hey guy google it google it díganlo google it google it o look o si se le hace más fácil porque quizás esto es medio difícil google it podrían decir look it up hey look it up o google it ok esta es una cosa que usted se lo puede decir a tus amigos ahorita en esta época de reflexión y de amistades de fraternidad call me call me significa llámame llámame si necesitas si necesitas de mí call me if you need anything call me aquí dice call me if you need me call me acuérdense esto también lo vimos en la pasada donde es como una a como si fuese o call me call me if you need me call me if you need me need la letra need estas dos e se pronuncia como si fuese una i need me call me if you you no es you es you call me if you need me call me if you need me hey te sientes mal call me if you need me hey si necesitas que te vengas a recoger call me if you need me pregunta alguna pregunta vamos a ver si hay alguien más Moisés la familia porque es una familia completa Moisés este para acá para preguntar alguna pregunta no sé vamos a ver cómo es que me rayan esa pantalla siempre me la rayan esa es un niñito y pasando la debe pasar súper bien ok esta es otra palabra que es bueno saber you never know vas a aprender inglés you never know you never know es uno nunca sabe mira este vas a irte a Egipto you never know esto este niñito yo no sé quién está haciendo eso pero por qué lo hace no sé te dan la oportunidad de hacer la raya ok you never know significa uno nunca sabe ok entonces ponga you never know pero es una frase que se utiliza mucho acá you never know ok you never know será que seré millonario you never know será que voy a conocer a Donald Trump you never know ok será que regreso a Venezuela pronto you never know todos básicamente es es súper importante ¿verdad? de que realmente se llama la frase que más se utiliza you never know you never know voy a decir despacio porque yo sé que algunas veces se me sube la velocidad you never know y como le dije la otra vez este día no se puede poner tan mal o este es algo parecido today is not my day hoy no es mi día today it's not my day hoy póngalo abajo estas son frases que se utilizan constantemente ¿verdad? today is not my day today is not my day despacio today is not not my day hoy no es mi día hoy es el tráfico yo voy a llegar tarde today is not my day todo el mundo me grita el jefe se pone bravo today is not my day ok aquí el niñito me está rayando la pantalla today is not my day todo lo que realmente lo vamos a hacer básicamente es que hoy no es mi día ¿verdad? pero aquí cambia completamente todo esto quiere decir today is your lucky day hoy es tu día de suerte se utiliza mucho acá puede ser que está saliendo con un amigo estas frases son muchas para utilizar para generar conversación todo lo que yo les he enseñado hoy son frases muy comunes pero que ustedes pueden sorprender a cualquier persona diciéndole esto yo creo que ustedes practiquen básicamente son que 10 que les he dado después vamos a ir poco a poco a hablar más porque si se dan cuenta hemos venido trayendo las clases que hemos venido aprendiendo entonces ahorita estamos como que todo el mundo sabe que se dice toda palabra que empieza por S soplamos hacia afuera ¿verdad? school speed speak spanish la SH es como un bebé la CH es como un tren ¿verdad? todo eso lo vamos aprendiendo ¿ok? y si tienen alguna pregunta o quieren repasarlo porque quizás es como las películas algunas veces yo no sé si se han dado cuenta que usted oye una película cuando la ves por segunda vez la entienden mejor entonces yo les exhorto a que vean quizás los videos anteriores ¿verdad? vean de qué se trata si los necesitan o no saben llegar al YouTube yo se los hago saber es en alianza empresarial ahí están y lo vamos a ir poniendo today is your lucky day se utiliza mucho hoy es tu día de suerte y se utiliza como por decirte a este ¿cómo estás tú? oye ¿le quieres dar un café a la persona? mira today is your lucky day o no te preocupes vamos a comernos un helado today is your lucky day today is your lucky 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 day lucky es como sortario como le estoy diciendo pongan simplemente la frase abajo no vamos a desglosar palabra por palabra porque son frases que significan algo después vamos a hablar de palabras que tienen doble significado ok porque yo noto que a veces dice yol y a veces dice que es yo yu yu y que y yo en palabras distintas no, no en esta ok ok ya entiendo lo que quieres decir Carmen mira en esta cuando digo tú es yu 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 pero cuando es una r que es tuyo es yu 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 prestando bien atención gracias perdón adiv dígame discúlpame lo que pasa es que yo me tengo que retirar porque estamos estoy quemadita de tiempo y de pronto las personas se me están retirando y les quería decir bueno primero que todo gracias y gracias por tu buena voluntad a la persona que yo estoy segura que no es con mala voluntad de pronto es un niño que tiene ahí rayando la pantalla porque de pronto mi vibración energética no me da para pensar que intencionalmente por favor de pronto ya se fue no sé porque están salidos cinco personas ahorita por favor mañana no rayemos la pantalla discúlpeme esta petición tan especial porque estamos en algo muy serio y muy importante bueno especialmente para mí gracias Yadir gracias por escucharnos gracias por dar todo de ti me tengo que ir que tengan buenas tardes acuérdate de pedirme lo de la youtube para tus amigas por favor gracias no te preocupes no te preocupes entonces esta que dice aquí es todo pasa por alguna razón ok todo pasa por alguna razón ok anoten ahí todo esto pasa por alguna razón oye no sé perdí el trabajo hey no te preocupes no te preocupes todo pasa por alguna razón ok todo pasa por alguna razón everything como le estamos hablando every no es every es every everything con TH con la lengua entre los dientes everything happens happens for como si fuese F-E-R everything happens for a reason everything happens for a reason ok eso es una frase que se utiliza mucho no te preocupes everything happens for a reason las cosas pasan por alguna razón everything happens for a reason reason everything happens for a reason Alejandro dime si tomamos más despacio ahora si le bajé la velocidad ok sí 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 mejor 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 claro que como nuevo se me hace difícil pero lo hice en rap y me pierdo pero lo hice pausado y sí voy a llegar excelente no te preocupes todo lo que ustedes quieran que considere aunque hay que repetirlo para eso estamos como lo estoy diciendo de todas maneras Alejandro les invito a todos primero a que me 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 vayan nos sigan por las personas que estén acá alianza.empresarial en instagram que lo tienen aquí en la pantalla ok y para las personas que quieren buscar los episodios o sea los capítulos de los dos videos de anteriores vayan a youtube bajo la alianza empresarial que ahí van a estar y vamos a ir subiendo poco a poco todo esto ok les pido que si de alguna manera otros se sienten que necesitan respaldo que lo revisen solamente es que tome una hora pero ya verás que se van a sentir cada vez más cómodos la tarea de hoy y quiero que todo el mundo que esté acá ya voy a decir las personas que están acá las 114 personas que tenemos me manden un video esto no lo vamos a exponer a ningún lado no lo vamos a sacar a ningún lado esto es tú conmigo me vas a mandar un video y vas a decir esto que dice acá que lo practicamos hace rato nada más quiero que la forma como lo vas a hacer es lo siguiente vas a decirlo 10 veces lo vas a grabar y te vas a escuchar ok vas a decir hi how are you imitando a un americano no como tú hablas normalmente sino como tú te quieres como si tú estuvieras burlando de Donald Trump hi how are you adir esa es la pregunta perdón y los 10 videos te los tenemos que mandar los videos me los tienen que mandar como me lo mandó Esther usted me mandó su video igualito así como te lo mandé porque es que yo no lo supe hacer de la otra manera no pero esta vez es así la otra vez por otro lado esta vez lo vamos a hacer normalmente quiero que me manden el video pero asegúrense que el video sea que se quede porque algunas veces usted me manda el video cuando yo lo abro se desaparece entonces no le puedo hacer ningún comentario entonces hi how are you entonces van a imitar a un gringo y van a decir hi how are you I'm doing well thank you for asking what about you ¿cómo están ustedes? I'm doing well quiere decir que estoy bien thank you for asking gracias por preguntar ¿y qué tal tú? Ariel tengo una pregunta tengo una pregunta y disculpa si uno tiene una duda cuando uno te escribe a Instagram ¿eso le llega directamente a ti o le llega a otra persona? somos un grupo de personas pero yo usualmente cuando es una pregunta directamente a mí yo las voy a responder pero ahí alianza alianza empresarial empresarial ok pero acuérdense aquí hay 114 personas que quiero que me manden yo quiero recibir 114 videos ok es un video es un video con 10 grabaciones no 10 videos no no un video exacto con esta frase es un video que me van a mandar uno solo que dice hi tú vas a decir como si me estuvieras saludando tú vas a decir hi how are you adeer y después tú mismo vas a responder i'm doing well thank you for asking what about you ok pero después de haberlo escuchado 10 veces no me mandes un video por mandármelo disculpa es que lo acuérdense porque la señora dice dijo 10 videos entonces yo pensé que eran 10 videos no es repetir o practicar uno 10 veces cuando te sale bien ya lo grabas y lo envías así es lo voy a repetir por favor lo puede repetir para grabarlo ok a mi se me lengua la traba como dice un momento voy ya va porfa repítelo despacito yo voy a repetir la frase pero antes de repetir la frase le voy a repetir la tarea la tarea es la siguiente ustedes van a agarrar esta frase y la van a repetir en su teléfono grabándolo para que ustedes se escuchen cuando le salga bien puede ser que le tome 20 veces o 5 cuando ustedes digan wow sueno como Donald Trump ustedes van a decir ahora lo voy a mandar ustedes van a mandarme a mi un video un video que van a decir hi how are you hi how are you Adir I'm doing well thank you for asking what about you ok pero escriban esa frase para que lo vayan practicando de esa manera ok acuérdense que lo quiero sobreactuado como si se estuvieran burlando o imitando a un americano thank you so much thank you so much así mismo thank you Adir una consulta ese video te lo vamos a enviar a la alianza empresarial si o algún ah ya muchas gracias al instagram ok Adir gracias pregunta ¿me escuchas? sí perfectamente la pronunciación del for es con o for o fair como si fuese o sea claro yo lo que quiero decirte es como si fuese una e es for thank for asking for asking escucha fair o sea con e más que todo exactamente no es for es for for asking ok otra cosa acuérdense de los lo que estábamos diciendo muchas cosas que siempre estamos ofreciendo estamos haciendo lo de los Zumba yo sé que aquí la mayoría son mujeres por aquellas personas que quieren Zumba este de lunes a jueves a las seis y media para aquellas personas interesadas pregúntenme para mandarle la la clave para entrar también ok y y ahí se pegan también para que no solamente aprendamos inglés sino que nos pongamos bonitas ok y también es gratis y también es gratis wow que bueno con relación a lo que usted dice que la práctica uno quiere el idioma yo quiero decir que yo trabajé en una peluquería y cuando entré a trabajar no había ninguno que hablara español y por fuerza aprendí italiano ajá así mismo es por eso lo que estoy diciendo que no traten de seguro que a ti no te no te explicaron gramática no es que la verdad que yo no estudié mucho tampoco en mi época yo no yo no yo no terminé el bachillerato o sea que yo no conozco mucho ni la gramática bueno yo lo que quiero al final es que todas estas personas que tengan acá se puedan comunicar en inglés con un inglés decente que sepan pronunciarlo bien bueno la verdad que esto a mí me parece que era lo que andaba buscando porque yo digo yo necesito hablar yo no voy a trabajar ni voy a traducir ni voy a trabajar en una oficina ni nada de eso ¿no? yo quiero poder ir un día a un coffee english ah bueno aquí lo voy a déjame hablar un poquito aquí tiene ok ok aquí tiene Jerry quiere zumba por favor quiero zumba zumba aquí hay mucha gente que quiere zumba perfecto este mándenme la información por ahí por instagram para que para mandarle la señal a la clave ok este que más ok la clase estuvo estupenda me encantó gracias a dir gracias a Mirsan o sea todo el mundo como le estoy diciendo gracias yo voy a aquí a durar un poquito leyendo todos sus comentarios le quiero dar las gracias por todo esto que tenga un excelente fin de semana ¿verdad? gracias gracias para mí realmente como ustedes soy una persona apasionada con lo que estamos haciendo así que pongan de su parte y vamos a ir avanzando una cosa que también nos ayudan es abrirsele a todos sus amigos y amigas acuérdate que queremos hacer un grupo bastante grande yo quiero llegar como hasta 200 lo máximo que hemos llegado a 153 así que vamos comunicándole a todo el mundo ok una pregunta disculpa la última este yo invité a mi hermana ella está en España y ella quiere empezar pero ella puede empezar el lunes claro que sí todo el mundo puede empezar acuérdate que lo que yo estoy haciendo es como dándole la primera le mando el primer video para que vean de qué se trata el método entonces yo le mando a ella el primer lo que tú dijiste youtube los dos si tú quieres que me escribe yo le mando a todo para no te enredes ok vale dale pues muchas gracias gracias antes del final de la tarde por favor de la noche mándeme el video ok muchas gracias y un aplauso para todos ustedes hasta luego a usted muchas gracias no 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 Gracias.